En sentido antihorario, me estoy moviendo a la derecha. E, yo me muevo en sentido antihorario y llego a E. Por lo tanto, E está en la derecha, no. El límite es justamente la persona que está al frente. Y como te habrás dado cuenta, H, con respecto a E, está en frente a frente. Y el que está al frente no está ni a la derecha ni a la izquierda. El que está al frente no está ni a la derecha ni a la izquierda. Solamente es al frente. Cuando tú pasas ese límite, deja de ser derecha y pasas a ser izquierda. Lo mismo en forma inversa. Yo tengo H, digo, ¿quién está a la izquierda de H? A la izquierda está D. A la izquierda de H, ¿quién está? E. A la izquierda de A, ¿quién está? De H, ¿quién está? A. E, ¿está a la izquierda? No. Está al frente nada más. Cuando yo pase eso, ya significa que estoy hablando de la derecha. ¿Sí? Las conclusiones que sacan en este caso dicen, a la derecha de E está A, G, D. ¿Por qué? Porque está a la derecha. No necesariamente están juntos. A la derecha de E, ubico a E. A su derecha está A, E, D. H no, porque H está al frente. A la izquierda de F está, a la izquierda de F, F. A su izquierda, H, D, E. A no, porque está al frente. Dos asientos a la derecha de B. Ubico a B, ¿sí? Dos asientos a la derecha de B está E. Uno, dos. ¿Sí? Cumple. Entonces, la aclaración es que decir a la derecha no quiere decir estar junto. Decir a la izquierda tampoco. ¿Sí? En el ordenamiento lineal puede ser también que establezca algunas palabras que va a ser de uso común. Cuando te diga adyacente, contiguo, adyacente significa junto, contiguo significa junto. Hay tres casas contiguas. ¿Qué quiere decir? Hay tres casas juntas. Dentro del ordenamiento lineal, ordenamiento por posición de datos, cuando dice primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Y lo voy ordenando de acuerdo a lo que indica el problema. Si no, también hay que hacer la salvedad que en lo que es ordenamiento, cuando nosotros hablamos del ordenamiento, tienes que saber que hay dos tipos de informaciones, la información precisa y la información ambigua. Cuando nosotros hablamos de una información ambigua, es aquella que me genera varias posibilidades. Mientras que cuando tú dices una información precisa, una sola ubicación. Información ambigua genera varias posibilidades. Información precisa, un solo lugar. Por ejemplo, estoy viendo ordenamiento por posición, ordenamiento por posición de datos o compuestos o posiciones, como quieras decirlo, y observa a E que está en primer lugar. Entonces diría, E ganó la carrera. Es una posición exacta. Es decir, B llegó en quinto lugar, una posición exacta. No estoy, no puede ser el tercero, no, está en el quinto lugar y punto. Entonces todos aquellos que me den una información exacta, una sola, me hablan de una información precisa. Yo debo comenzar los problemas por la información precisa. Pero resulta que a medida que va subiendo tu nivel, en primero voy a encontrar informaciones precisas, en segundo, tercero, en cuarto, quinto, comienza a dejarse de lado. Y ya va a haber problemas en los cuales no hay información precisa. Entonces la primera parte es de que si yo encuentro información precisa, debo comenzar por la información precisa. Pero cuando tenemos, más bien, cuando tenemos el caso de que no hay información precisa, lo que tienes que hacer es buscar aquella información que está más relacionada con el resto. Entonces yo leo el problema, ubico informaciones precisas. Y cuando no hay informaciones precisas, lo que debo hacer es buscar cuál de ellas se relaciona más con el resto. Muy bien. La información ambigua, ya sabemos que es aquella que te da varias posibilidades. Tratamos de restringirlo. Entre una información ambigua y una información precisa, voy a comenzar por la información que sea precisa. Pero también hay otra clasificación. Aquellos que van en forma afirmativa y aquellos que van en forma negativa. Los que van en forma afirmativa son los primeros que sean. Me dice el problema, Juan no está junto a César. Juan no está junto a César. Pero puede estar separado por un lugar, por dos lugares, por tres lugares, no sé. Entonces me genera varias posibilidades. Por eso que no me ayuda en negativo. En cambio con el afirmativo, sí. Entonces entre una información afirmativa y una negativa, voy a comenzar por aquella que sea afirmativa. Entonces son las formas de comienzo del problema. Ahora que lo sepas identificar con sus nombres, que es ordenamiento lineal, ordenamiento por posición de datos, en forma decreciente, en forma creciente, que es circular, no importa mucho. En realidad eso es solamente para que me vean el tipo de esquema que voy a utilizar. En el examen de admisión no te van a preguntar qué tipo de ordenamiento es este. No, sino te van a pedir que tú resuelvas. Entonces eso es lo que nos tenemos que abocar en el momento. Bueno, una leída rápida de lo que tienes aquí. A la información de coordinación, sí, siempre, por favor, aquel alumno que está intentando ingresar, si es tu compañero, no va a poder ingresar si no coloca su nombre y apellido completos. Solamente así se le permite el acceso a la sala para evitar a aquellos alumnos que a veces generan ciertos problemas en los salones porque son infiltrados y se quiere solamente a nuestros alumnos para que no nos hagan perder el tiempo. Y lo otro es que te enfoques correctamente al rostro, al rostro. Lo que necesitas ver es tu rostro. Muy bien, sigamos. Dice, es el tipo de juego lógico más común que consiste en ordenar personas, objetos, cosas, de forma horizontal, vertical. Siempre buscamos un mejor esquema que nos permita visualizar mejor nuestros ordenamientos. Dentro de la gran variedad de los tipos de esquemas que podemos trabajar, los más usados son dos. Y los llamaremos ordenamiento mayor-menor, arriba-abajo. Muy bien. Ordenamiento, compuestos o posiciones. Como te dije, eso no nos importa mucho. Ordenamiento circular, ya sabemos que un movimiento en sentido antihorario significa derecha y un movimiento horario significa izquierda. Y pasamos a lo que es resolución de problemas. A ver, nos encontramos con el primer ejercicio. Dice, cinco amigos, Ana, Benito, Carola, Dionisio y Eva, se sientan alrededor de una mesa circular con seis asientos distribuidos simétricamente. Además, se sabe que Dionisio no se sienta junto a Carola, Ana se sienta junto a Benito. Podemos afirmar con certeza. A ver, el problema me ha dado un ordenamiento circular, ¿sí? Circular. Entonces, ¿de cuántas posiciones? Seis posiciones. Convenientemente, las voy a colocar aquí. Horizontal. Seis lugares. Ana se sienta junto a Benito. Ana se sienta junto a Benito. Dionisio no se sienta junto a Carola. Dionisio no se sienta junto a Carola. Me indica que tienes a la persona que es Ana. Que está junto a Benito. Ahora, cuando a mí me dice que está junto, tiene dos opciones, ¿no? Puede estar junto a la derecha, junto a la izquierda. Me recuerda que Benito, ahí está junto a Ana. Puede estar en la parte de abajo, en la parte de arriba. Bien, Dionisio no se sienta junto a Carola. Muy bien. Si no están juntos, si yo coloco aquí a Dionisio, Carola no puede estar en este lugar. Estaría aquí. Estos dos. Si coloco en este lugar a Dionisio, Carola no puede ocupar ninguno de estos dos lugares y tendría que estar necesariamente en este lugar. Lo mismo. Coloco a Dionisio, no está junto a Carola, se elimina estas dos posiciones, estaría en este lugar. ¿Sí? Eso indica que hay varias opciones que nos va a ir presentando el problema. Profe, usted puso seis círculos y solamente son cinco. A ver, dice cinco amigos. Ana, Benito, Carola, Dionisio y Eva se sienta. Con un asiento. Perfecto. Sí, es cierto. Solamente hay cinco. Entonces, estamos hablando de un pentágono. Gracias. Ya está. Listo Tiene cinco En forma de pentágono Benito puede estar en cualquiera de las dos posiciones Recuerda Cuando el problema me dice Que Dionisio no se sienta junto a Carola ¿Dionisio podría ocupar Este lugar? Cailin ¿Tú qué dices? ¿Puedo ocupar ese lugar? ¿Sí o no? Cailin ¿Dionisio podría estar en ese lugar? Si me dice Dionisio no se sienta junto a Carola Definitivamente ese lugar No puede ser para Dionisio Yo puedo ocupar O bien este lugar O bien el otro Porque si tú lo colocas al medio Obligatoriamente estaría junto a Carola Y según el problema Me dice que la información No se puede sentar junto a Carola ¿Sí? No puede estar junto a Carola Tenemos a Dionisio Y según la condición del problema Como no puede estar junto a Carola Aquí no puede estar Carola Carola tendría que ubicarse en esa posición ¿Sí? Y el último El último vendría a ser Eva En este caso la última Eva ¿Entre Carola y Dionisio pueden cambiar? Sí Puede estar arriba Puede estar abajo ¿Sí? Ellos dos pueden cambiar Benito ¿Puede rotar también del lugar? Sí También puede rotar Puede estar arriba Puede estar abajo De acuerdo a esas condiciones Me dice Podemos afirmar con certeza Que Eva se sienta junto a Carola Eva Al estar en el medio Cualquiera sea la ubicación de Carola Ya sea abajo o sea arriba Estaría junto a Eva Por lo tanto la primera se puede afirmar Dionisio se sienta junto a Ana Dionisio O bien está arriba O bien está abajo Entonces cualquiera de las dos opciones Fíjate bien Yo puedo cambiar esos lugares Sí se podría cambiar Porque lo importante Según la información del problema Es que Dionisio no está junto a Carola Es factible o no Que yo pueda colocar aquí a Carola Es factible que se pueda colocar a Carola Y eso significa que abajo Pueda colocar a Dionisio Esa posición es factible Porque cumple las condiciones del problema Cumple que Dionisio no se sienta junto a Carola Entonces Dionisio se sienta siempre junto a Ana No Si me dijese el problema ¿Se puede sentar junto a Ana? Sí ¿Dionisio se sienta junto a Ana? Sí Puede ser Pero obligatoriamente En forma necesaria ¿Se debe sentar? No Entonces la opción dos no lo es Tres Benito se sienta junto a Dionisio En este caso sí Pero recuerda que también era al revés Y cuando estaba al revés Dionisio estaba arriba Y estaba junto a Ana Pero no junto a Benito Entonces en un caso sí En un caso no Ante la duda no se puede afirmar Entonces el dos genera una duda Porque a veces sí A veces no El tres genera una duda Porque también a veces sí A veces no ¿Qué es lo que puedo afirmar contundentemente? Solamente uno ¿Sí? Solo uno Alternativa A Solo uno Podemos afirmar con certeza Eva se sienta junto a Carol ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Ya, ahora, Max, muchas gracias. En la número dos, dice, se debe realizar cinco actividades, A, B, C, D, E, una por día, desde el lunes hasta el viernes. Desde el lunes hasta el viernes. B se realiza el jueves o el viernes. B se realiza inmediatamente después de A. C se realiza dos días después de A. D se realiza antes de E. Bien, esas son las informaciones del problema. Me dan cinco lugares convenientemente. Gracias. 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 Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero me dice, B se realiza el jueves o el viernes. O sea, o tenemos ahí, A, B, el jueves o si no está el viernes, uno de los dos días. B se realiza inmediatamente después de A. Entonces, si B está en este lugar, A podría estar aquí. También, también, si está el jueves, A está en este lugar. Como dice, inmediatamente después, punto. B y A están juntos. C se realiza dos días después de A. C se realiza dos días después de A. Si A lo ubicamos en esta posición, que es el jueves, dos días después sería sábado. El sábado no se realiza actividades, solamente las actividades son hasta el día viernes. Eso obliga, que esta opción no podría ser, pasan dos días, uno, dos. C se realiza dos días después de A. Como el problema te dice que B se realiza inmediatamente después de A, eso obliga a que B esté en esta posición. C se realiza dos días después de A. D se realiza antes que. D se realiza antes que. D se realiza antes que. ¿Qué actividad se realiza el día martes? El día martes se realiza la actividad E. ¿Sí? Y esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Qué actividad? La actividad E. La actividad E. Y ya. Bien. Siguiente. Nos vamos a nuestro material. Y el número 3 dice, en un examen A tuvo menos puntos que B, D obtuvo menos puntos que A, C obtuvo más puntos que E, si E obtuvo más puntos que B, ¿quién obtuvo más puntos? Vamos, vamos. Intenta en el problema ir resolviendo. Bien. 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 Max, muy bien, Fabiola A ver, dice, en un examen A obtuvo menos puntos que B 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 Los menores los voy a colocar a la derecha y los mayores los voy a colocar a la izquierda Los menores los voy a colocar a la derecha y los mayores los voy a colocar a la izquierda Me dice, el examen de A obtuvo menos puntos que B D obtuvo menos puntos que A D obtuvo menos puntos que A Deu tu o menos puntos que era. Deu tu o menos puntos que era. Y c más puntos que. C obtuvo más puntos que. Si este, está refiriéndose a E, obtuvo más puntos que B. ¿Ya, Carlos? A ver, estas son las condiciones que establece el problema. En el examen, A obtuvo menos puntos que B. A obtuvo menos puntos que B. D obtuvo menos puntos que A. C obtuvo más puntos que E. Y este, refiriéndose a E, obtuvo más puntos que B. Mira, ahí me doy cuenta de lo siguiente. A termina y aquí comienza. Estos dos se pueden unir en uno solo. A es menor que B, pero a su vez, en la siguiente información, me dice que A es más. Con eso, encierra los dos primeros. Pero luego te das cuenta que, con respecto a B, hay otra información. B es menos que E. ¿Qué es menos que E? ¿Qué es menos que B es menos que E? B menos puntos que E. Estoy utilizando la última. Y la penúltima, donde E. ¿Quién obtuvo más puntos? ¿Quién obtuvo más puntos? ¿Qué es menos que E? ¿Qué, lo empiegue más puntos? ¿Puedo? ¿Quién obtuvo más puntos? Muy bien. Gracias. 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 Hidalgo Antara. Sí, profe. Lee, profe, el problema número cuatro. Cuatro amigos se sientan alrededor de una mesa circular en la que hay cuatro sillas distribuidas simétricamente. Sabemos que Pedro no se sienta junto a Luis. Juan está entretenido observando cómo los otros tres discuten. Juan se sienta junto y a la derecha de Luis. Según esto podemos afirmar que... Muy bien. A ver, tenemos una... Gracias, Hidalgo. Ya, me dice que eran cuatro, ¿cierto? De las informaciones, me dice que son solamente cuatro. Pedro... Son cuatro amigos. Pedro no se sienta junto a Luis. Información negativa. José está entretenido observando cómo los otros tres discuten. Es solamente para indicarme el nombre de la última persona, que es José. Juan se sienta junto y a la derecha de Luis. Entonces, el primero que ubicamos es a Luis. ¿Sí? Ubicamos a Luis. Tenemos a Luis. Y me dice, Juan se sienta junto y a la derecha. Junto y a la derecha. Ahí debo encontrar a Juan. Pedro no se sienta junto a Luis. Pedro no puede estar al lado de Luis. Por lo tanto, esta ubicación no puede ser para Pedro. Eso obliga a que Pedro esté en la parte superior. La siguiente información. José está entretenido observando cómo los otros tres discuten. Ellos son los tres y José el que está observando. La pregunta. Según esto, podemos afirmar que Luis y José no se sientan juntos. Luis y José no se sientan juntos. No, ellos sí se sientan juntos. José y Juan se sientan juntos. José y Juan se sientan juntos. No. Pedro se sienta junto y a la derecha de José. Pedro se sienta junto y a la derecha de José. Junto y a la derecha. Sí. José está en el centro, mirando al centro de la mesa. Dice derecha. ¿Y voy a encontrar a Pedro? Sí. Pedro se sienta junto y a la derecha de Juan. Junto y a la derecha de Juan. No. A ver. Junto y a la derecha de Juan. A ver. nuevamente Pedro se sienta junto y a la derecha es José tengo a José me dice si me muevo a la derecha debo encontrar a Pedro la derecha es un movimiento en sentido antihorario, por lo tanto eso es falso Pedro se sienta junto y a la derecha es Juan Pedro se sienta junto y a la derecha es Juan Juan está mirando al centro de la mesa a su derecha está Pedro, sí no es cierto que José y Juan no se sientan juntos José y Juan se sientan juntos ellos no se sientan juntos y dice que eso no es cierto por lo tanto eso es falso el único que podemos afirmar alternativa D Pedro se sienta junto y a la derecha es Juan Pedro se sienta junto y a la derecha es Juan alternativa D alternativa D d ah y ya d Ya está. Alternativa. Claro, ahora sí, Max, la de. Pedro se asciende a punto y a la derecha de Juan. Ubicas a Juan, Juan está mirando al centro de la mesa, dice a la derecha y junto a él encontramos a Pedro, sí. Esa es la D. Siguiente. Hoy asumo que le va muy bien en su examen. Definitivamente. Tranquilo, lean bien los problemas. Ya trabajamos el enunciado 5. Bien, los demás pueden seguir avanzando. Si ya terminaste el problema 5 o 6, avanza con el 7, con el 8. Ya me vas indicando en el chat tus respuestas nada más. Indicando de que sí, estás participando con respecto al desarrollo que estamos haciendo. Eso para agilizar. Con respecto al problema 5 y 6, es en base al siguiente enunciado. Vamos trabajando ya el número 5. Vamos trabajando ya el número 5. Gracias. 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 Vamos a leer el número 5. Gracias. A ver, me dice un edificio de 5 pisos, donde en cada piso hay 2 departamentos, es ocupado por 8 amigos, Alejandro, Patricio, Leopoldo, Gino, Alfredo, Fico, Henry y Sebastián, que viven cada uno en un departamento diferente. A ver, me dice que son 5 pisos, donde en cada piso hay 2 departamentos, es ocupado por 8 amigos, por lo tanto hay 2 departamentos que están libres, Andro, Patricio, Leopoldo, Gino, Alfredo, Fico, Henry y Sebastián, que viven cada uno en un departamento diferente. A ver, son 5 pisos, 2 cada piso, 5. Gracias. 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 Tenemos el primer piso. Segundo piso, anda leyendo para que me vayas indicando, ahora voy a mencionar, así como le he llamado a Hidalgo, puede ser ahora Oré, Sofía Lobatón también se va preparando para que me indique alguna observación con respecto al problema. Son 4 pisos, ahí está. Profesor, acá dice 5 pisos. Sí, ahí está, 5 pisos. Sí, se observa la gráfica, ¿no? Sí, profe. Ya, ahí tienes los 5 pisos, en cada uno de ellos me indica el problema de que hay 2 departamentos. Ahora vamos a buscar una información precisa. Henry y Sebastián viven, Henry y Sebastián, que viven cada uno en un departamento diferente, ¿se sabe qué? Bien, primera información, Alejandro vive 3 pisos, vive a 3 pisos de Gino, y más abajo que Sebastián y Leopoldo. Bueno, entre Alejandro y Gino hay 3 pisos. Ahora puede ser 3 pisos hacia arriba, puede ser 3 pisos hacia abajo, no me ayuda mucho todavía, pero me dicen más abajo que Sebastián y Leopoldo, más abajo que Sebastián y Leopoldo. Gino no vive en un piso adyacente al de Alfredo. Gino no vive en un piso adyacente, están en un piso juntos. Gino y Alfredo no están juntos. En pisos adyacentes, pisos adyacentes. Gino no vive en un piso adyacente al de Alfredo. Siguiente. Fico vive más arriba que Patricio, pero no en el mismo piso que Gino. Todavía no me ayuda. Henry vive en el primer piso. Esa es una información precisa. Henry vive en el primer piso. Coloquemos. Acabas de encontrar tu primera información. Henry vive en el primer piso. Y para ir a la casa de Patricio debe subir 3 pisos. Para ir a la casa de Patricio debe subir 3 pisos. 1, 2, 3. Patricia está. Patricia. Esa es la información precisa. Ahora busco aquel que relacione a Patricio. Dice Fico vive más arriba que Patricio. Fico vive más arriba que Patricio. Pero Patricio tiene que estar en el cuarto piso. Por lo tanto, más arriba solamente quedaría en el quinto piso. Ahí quien está, Fico. 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 Alejandro vive a 3 pisos de Gino. Más abajo que Sebastián y Leopoldo. Ya hasta ahí tenemos la información con respecto a Fico, Patricio y Henry. Busca alguna otra información que relacione a ellos. Alejandro vive a 3 pisos de Gino. Por ejemplo, no tentativo. Yo puedo colocar ahí a Alejandro. Y vive a 3 pisos de Gino. 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 Solamente son posibilidades. Ahora, puede ser al revés también. Puede ser que Gino está abajo y Alejandro está arriba. También sería esa posibilidad si está en el segundo, que Gino está en el quinto. Pero dice, Alejandro vive a 3 pisos de Gino y más abajo que Sebastián y Leopoldo. Bien, podría estar al revés. Alejandro podría estar en este lugar. No porque Alejandro está más abajo que Sebastián y Leopoldo. Arriba de él puede estar Sebastián o puede estar Leopoldo. Y te das cuenta que eso es imposible. Entonces, la posibilidad en la cual Alejandro está arriba, no lo es. Entonces, cuando está en el primero, está en el segundo. Alejandro vive a 3 pisos de Gino y más abajo que Sebastián y Leopoldo. Sebastián y Leopoldo deben ocupar el tercer, cuarto, quinto piso. Ahora dice, Fico vive en un piso más arriba que Patricio. Por eso ya sabemos dónde está Fico. Pero dice que... Fico vive más arriba que Patricio, pero no en el mismo piso que Gino. O sea, en el quinto piso, como está Fico, no puede estar Gino. Y si Gino solamente tendría dos posibilidades, estar en el cuarto y quinto puestos. Si no está en el quinto, le queda el cuarto. Eso significaría que Alejandro está... En el primer piso. ¿Qué otro detalle? Más abajo de Sebastián y Leopoldo. Gino no vive adyacente a Alfredo. Gino no vive adyacente a Alfredo. Si no está adyacente a Alfredo, quiere decir que Alfredo no puede estar en el quinto ni tampoco en el tercero. Obliga. Gino no vive adyacente a Alfredo. ¿Qué otro detalle? ¿Qué otro detalle? Alfredo tiene que ocupar esa posición. ¿Sí? Porque al no estar, Gino no vive adyacente a Alfredo. No puede estar al lado de Alfredo. No puede estar ni en el quinto ni en el tercero. Entonces, obliga a que estén en el segundo. ¿Qué más? Fico vive más arriba que Patricio, pero no en el mismo piso que Gino. Gino no vive... La otra información que dio el problema es que Alejandro vive a tres pisos de Gino y más abajo que Sebastián y Leopoldo. Más abajo que Sebastián y Leopoldo. Entonces, por acá puede estar Sebastián, Sebastián Leopoldo, Sebastián Leopoldo. La número cinco dice, ¿Quiénes podrían vivir en el último piso? ¿Quiénes podrían vivir en el último piso? Fico es cierto. Leopoldo, puede ser. ¿En el último piso, Gino Leopoldo? No. Alfredo Fico, tampoco. ¿Quiénes pueden vivir en el último piso? En el último piso, definitivamente que puede estar Fico. Ahora, alternativas que tienes con Fico. Tienes la alternativa B y la alternativa C. Me dice Alfredo. Alfredo no puede ser porque recuerda que Alfredo no puede estar adyacente a Gino. Por lo tanto, no puede estar ni en el cuarto piso, ni en el tercer piso. Esto obliga a que Alfredo esté en el segundo piso. Entonces, se descarta la posibilidad Fico-Alfredo. Fico-Leopoldo. Leopoldo sí, porque recuerda que Alejandro debe estar más abajo que Sebastián y Leopoldo. Entonces, ¿podría ocupar ese lugar? Sí. La alternativa C. Es que en el problema, me dicen más abajo que... Cuando dices más abajo que Sebastián y Leopoldo, más abajo que Sebastián y Leopoldo, no significa que está adyacente a él. ¿Estamos de acuerdo, Max? Cuando dice que está más abajo que Sebastián y Leopoldo, Alejandro está más abajo que Sebastián y Leopoldo, es que Sebastián y Leopoldo están en pisos superiores, pero que están arriba, no se sabe. ¿Sí? Hay varias opciones. En la número seis, para determinar en qué piso pide cada uno de ellos, hasta saber qué, basta saber qué es. Basta saber qué. Patricio vive más arriba que Sebastián. Patricio vive más arriba que Sebastián. Bueno, sabría que Sebastián está o bien el tercero o bien el segundo, pero todavía no me define dónde está exactamente. Gino más abajo que Leopoldo. Gino más abajo que Leopoldo. Claro, podría estar. Pero con esa información, Gino vive más abajo que Leopoldo. Yo ubico Leopoldo. El problema es dónde está la otra persona que falta. Y esa otra persona que falta es Sebastián. Con la primera se puede. Patricio vive arriba de Sebastián. Bueno, tienes a Sebastián en esas posiciones. Que fue ese tercero o segundo. Podría ser. Pero no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Gino vive más abajo que Leopoldo. Gino vive más abajo que Leopoldo. Si me dan esa información, ¿qué estaría aclarando? Necesariamente que la ubicación de Leopoldo sería esa. Si me dice con respecto a la información adicional, esa información adicional, ¿qué me ayudaría? Con eso ya puedo saber el ordenamiento de todos. ¿En qué piso viven? Dice para determinar en qué piso vive cada uno de ellos. Basta saber. Gino y Patricio viven más arriba que Sebastián. Patricio más arriba que Sebastián. Todavía tendría dos opciones. Ahí sería la alternativa ahí que te faltaría mayor información. ¿Sí? Mayor información. Porque a pesar de que utilicen las dos informaciones a la vez, la ubicación exacta de Sebastián no es abrir. Ya, entonces te faltaría información para completar la número 6. ¿Sí? Se necesita mayor información. Uno, dos, no. Ni siquiera uno y dos se pueden. Ya, a ver. Profesor, pero ¿no se sobreentendería que Sebastián está debajo de Patricio, Gino y Tico y Leopoldo? No, pero cuando te dice para determinar en qué piso vive cada uno de ellos. Claro, tú sabrías de que está debajo. Lo que no sabe es si está en el tercer piso o en el segundo piso. Porque la información con respecto a Sebastián y Leopoldo es que Alejandro vive más abajo de Sebastián y Leopoldo. Si Leopoldo está en el último piso, ya está bien. Alejandro está más abajo. Pero la ubicación de Sebastián podría ser en el tercer piso o segundo piso. Eso es lo que no tiene definido. Cuando te dice para determinar en qué piso vive cada uno de ellos. ¿En qué piso vive cada uno de ellos? Si tú me dices que vive en tercero o cuarto, todavía tienes una duda. Puede estar en el tercero, puede estar en el cuarto. ¿Se aclaró tu duda? Sí, profesor. ¿Ya? La por esa opción es que no. Ahora, si me dices, ¿podrías obtener un ordenamiento probable? Como probable, posible, sí. Pero no puedo ratificarlo. Cuando tú dices ya que es con seguridad, con certeza, que tienes que determinar posiciones. Yo tengo que decir que claramente está en el segundo, está en el tercero, está en el quinto. Debo determinar. Y eso al momento no se puede. A ver, nos vamos por el siguiente. Ahorita ya llamamos a ver quién. Vamos a buscar los que no han puesto su cámara. Ahí está. Yanela Quispe. Yanela Quispe. Para acá, el problema número 7. Yanela Quispe. Leonel Rojas, igual. El problema número 7. Y Leonel. Voy a apuntarlo para guardar mi roja. Yanela Quispe. A Yanela le están dejando el 7. A ver. La número 7 y número 8. Es con respecto a un ordenamiento circular. Dice, una mesa circular con 6 asientos distribuidos simétricamente, se sientan 5. Se sientan 5. A diferencia del problema número 1, en la cual se había colocado 6. Eran solamente 5 asientos y 5 amigos. En este caso, hay 6 asientos y hay 5 amigos. Quiere decir que hay un lugar que está vacío. ¿Sí? Hay un lugar que está vacío. Yanela, enciende tu audio, por favor. Prende tu cámara. ¿Sí? No. 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 Gracias. 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 Ya, colocamos las ubicaciones con respecto a ellos. 6, ubica las informaciones, cuáles son informaciones precisas, cuál es en forma afirmativa, cuál es en forma negativa, para poder llenarlo rápidamente. Gracias. Listo, ya lo tienes. A ver, de las tres informaciones, Mateo se sienta frente a Jacob, ya, bueno, es una información que ayuda frente a frente, dice, Isaías y Pablo no se sientan juntos, no me ayuda porque tiene variedad, Jacob se sienta junto a Pedro e Isaías. Jacob se sienta junto a Pedro e Isaías. Junto a Pedro, ¿sí? ¿Qué más? Isaías. Sin embargo, tienes que tener presente lo siguiente, cuando me dice que Jacob se sienta junto a dos personas, para que esté junto a dos personas, tengas en medio, pero los extremos pueden cambiar de orden. Mateo se sienta junto a dos personas, ¿qué más? Mateo se sienta frente a Jacob. Mateo frente a Jacob. Recuerda, recuerda que las posiciones de Pedro e Isaac pueden variar, ¿sí? Puede estar arriba, puede estar abajo, los extremos pueden cambiar, lo que no puede cambiar es el que está en el centro. Luego me dice, Mateo no se sienta frente a Jacob. Mateo no se sienta frente a Jacob. No, Mateo se sienta frente a Jacob, ya es una información. O sea, la otra es que Isaías y Pablo no se sienta junto. Isaías y Pablo no se sienta junto. Esa ubicación. Si aquí está Isaías, Pablo tiene que estar necesariamente. Y recuerda que la posición de Pedro e Isaías puede variar, y en el caso de variar, Pablo bajaría, porque no puede estar al lado de Isaías. ¿Cuántos ordenamientos posibles? ¿Cuántos ordenamientos posibles? Aquí he encontrado el primer ordenamiento, ¿sí? Primero ordenamiento. 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 Y qué te decía con respecto a Jacob, que si bien es cierto está junto a estas dos personas, pero podría cambiar de orden. Y abajo estaría Pedro. ¿Ya? Pero cuando coloque de esa manera, recuerda que Isaías y Pablo no se sientan juntos. Y en este momento lo estaría colocando juntos. ¿Cuántos ordenamientos posibles? Ahí encuentras dos ordenamientos posibles. Con la información dada, dos ordenamientos posibles. Y eso se da por el cambio de aquellos que están junto a Jacob, que son Pedro y Isaías. ¿Cuál es su respuesta? Dos. Leonel Rojas. A ver, qué dice con respecto a la número ocho. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Sí. Cosía. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? En la número 8, Leonel Rojas. En la número 8, Leonel Rojas. Muy bien. Ore Bailón. ¿Le ayudamos a tu compañero? Sí, profe. Con respecto a la número 8, ya habíamos determinado un ordenamiento. Vamos aquí. Recuerda que la variante la tenemos también abajo. A ver, dice, ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Cuál de las afirmaciones son verdaderas? ¿Me dices qué alternativa? Ore, ¿me indicaste qué alternativa? Mateo y Pablo se sientan juntos. Mateo y Pablo se sientan juntos. Ahí, como has visto, habían dos ordenamientos. Vamos a regresar ahí. Mateo y Pablo juntos, sí. Mateo y Pablo juntos, sí. En ambos ordenamientos que hemos encontrado, se cumplen. Por lo tanto, eso es correcto. La primera, correcta. Vamos, la segunda. Pedro se sienta a la derecha de Jacob. Sí, Pedro se sienta a la derecha de Jacob. A ver, vamos a ubicarlo. Tengo a Jacob mirando al centro de la mesa y ahí está a la izquierda. Profesor, pero en el anterior ordenamiento, yo tengo a Jacob mirando al centro de la mesa y está a la derecha. En un ordenamiento sí cumple y en el otro no. ¿Qué debo hacer cuando en un ordenamiento sí cumple y en el otro no? ¿Puedo afirmarlo o no? ¿Tú qué dices? ¿Se puede afirmar o no se puede afirmar? No, pero no. En un ordenamiento se cumple, en el otro no. Entonces, sencillamente, ante la duda, no puedes afirmarlo. ¿Me falta ahí, Pablo? ¿Pedro se sienta a la derecha de Jacob? En este caso, Pedro sí se sienta a la derecha de Jacob. En este sí, en este no. Ante la duda, no se puede afirmar como verdadera. Entonces, la primera sí, la segunda no. Nos vamos a la tercera. Isaías se sienta frente a Pablo. Isaías frente a Pablo, en un caso sí. Isaías frente a Pablo, en el segundo caso también. Entonces, se cumplen ambos. La C, muy bien. Una y tres. Respuesta, una y tres. Gracias, Isaías. Oré, muy bien. Uno y tres. Ya, nos vamos ahora por la nueve. En la número nueve, me dice, tres parejas de esposos están sentados alrededor de una mesa circular distribuidos simétricamente. Si se trae tres parejas de esposos, nos está hablando de seis lugares distribuidos en una mesa circular simétricamente. Además, se sabe que Julio se ubica frente a una dama y está junto y a la izquierda de su prima. Pepe no está junto a Julio. Selena está justo entre dos varones. Karina no está al frente de Selena. Romeo y Carolina no son esposos. ¿Quiénes están frente a Romeo? A ver, Tatiana. Tatiana Enoki. Tatiana. Tatiana. Ya, a ver. Gracias. A ver, indica el problema. Tres parejas de esposos están sentados alrededor de una mesa circular, distribuidos simétricamente. Además, se sabe que Julio se ubica frente a una dama. Julio está al frente de una dama. Y esta, se refiere a la dama, junto a la izquierda de su prima. Junto y a la izquierda de su prima. Quiere decir que hay dos mujeres que están juntas. Pepe no está junto a Julio. Selena está justo entre dos varones. Justo entre dos varones. Karina no está frente a Selena. Romeo y Carolina no son esposos. ¿Quiénes están frente a Romeo? Vamos a colocar las ubicaciones correspondientes ahí. 구�ongamos. ¿Quiénes están frente aérioza de su portero? Sí. ¿Quiénes están frente a Cruz? Gracias. Ya están los seis lugares. Vamos a ubicar a las parejas. Busca de todas las informaciones, las informaciones precisas. Si no hay información precisa, aquella que está más relacionada con el resto. Gracias. Julio se ubica frente a una dama. Vamos a poner ahí a Julio. Y me dice que Julio está frente a una dama. ¿Sí? Frente a una dama. Además, me dice, y esta dama, y esta, refiriéndose a la dama, está junto y a la izquierda de su prima. Junto y a la izquierda de su prima. Ella es su prima, ¿sí? Y junto a la izquierda está esa dama. Ahí hay dos mujeres que están juntas. Pepe no está junto a Julio. Pepe no está junto a Julio. Entonces, si Pepe no está junto a Julio, no puede ocupar ninguno de estos lugares. Obliga que necesariamente Pepe esté ahí. Pepe, al no estar al lado de Julio, no puede estar ni en el lugar, en la parte superior ni en la parte inferior. Entonces, quiere decir que lo ponemos en este lugar, en la cual no estaría al lado de Julio. Selene está junto entre dos varones. Bueno, aquí hay dos varones. Si aquí coloco el tercer varón, no habría dónde colocarla. Definitivamente, ahí quién está? Selene. Selene está junto entre dos varones. Está junto entre dos varones. Karina no está frente a Selene. Karina no está frente a Selene. Por lo tanto, esta ubicación no es de Karina. Karina obligaría a que el otro lado sí. Karina no está al frente de Selene. Por lo tanto, si no está al frente, está en esta posición. Romeo y Karina no son esposos. Eso es para indicarme el nombre de las personas que quedan. Y ya. Y ya. ¿Quién está frente a Romeo? ¿Quién está frente a Romeo? Pepe Pedro Solís ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna, profesor Listo, pasamos entonces a la número Número 10 1 y 57 Vamos a dar una indicación con respecto a las que siguen No se olviden que ya para que den su prueba Con tranquilidad, analicen bien Lean aquellos que son de sucesiones No le he complicado tanto con respecto a lo que es sumatoria Eso vamos a repasar más todavía Ya eso lo vamos a poner en el bimestral Nos vamos preparando Resuelven los ejercicios que les faltan A ver, con respecto a la número 10 Solamente la indicación para que tú lo sigas Dice Carmela Leonora, Catiusca, Ramiro, Venancio Se sientan alrededor de una mesa circular con seis asientos distribuidos simétricamente Igual que en el problema anterior Tres de ellos son peruanos Uno alemán y el otro colombiano Los peruanos se sientan juntos Venancio es peruano Carmela está dos asientos de Catiusca y Venancio Ramiro se sienta frente a Catiusca y a la derecha de Carmela Esa información te ayuda bastante Ramiro se sienta frente a Catiusca y a la derecha de Carmela Ojo que cuando me dice derecha no necesariamente implicaría estar juntos Carmela, Leonora, Catiusca, Ramiro, Venancio Tres de ellos son peruanos Uno alemán y el otro colombiano Bueno, esa información de las nacionalidades No te ayuda mucho a esa sección En el caso cuando te dice que los peruanos Se sientan juntos Venancio es peruano O sea, hay tres personas que van a estar juntas O sea, propiamente quienes están sentados junto a Venancio Que es el peruano Carmela está a dos asientos de Catiusca y de Venancio Cuando me dice que está a dos asientos Pueden ser dos asientos a la derecha Como también pueden ser dos asientos a la izquierda Contraliza para ambos lados Ramiro se sienta frente a Catiusca Sí, esa información ya te ayuda Con respecto a lo que habías colocado en la información anterior Dice además y a la derecha de Carmela Muy bien Nos quedamos hasta ahí ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tenga? Ninguna, profesor Sí, muy bien Entonces nos vemos Que les vaya bien en su examen Cuídense mucho Sofía, muchas gracias por las respuestas Todos los que han estado colaborando Pedro y Luis también Rosa, del mismo modo Gracias a todos Cuídense mucho Hasta la próxima Hasta luego, profesor Chao, cuídense Chao, profesor Que tengan un buen día, profesor Que tengan un buen día, profesor Chao, profesor Gracias.